Pasarela incluyente, responsabilidad social empresarial, moda y expresión del ser humano, emprendimiento empresarial, equidad de género y empoderamiento de la mujer, fueron los temas que abordó Moda para el Ser, evento a favor de la fundación Moda y Flores, al que se vinculó nuestra presentadora y subdirectora Paola Rueda López, con su conferencia Se Rompe el Techo de Cristal. Bueno, soy estudiante de comercio exterior y logística y soy asesora de imagen y personal shopping, desde que estaba en la universidad empecé a estudiar todo el tema de emprendimiento y empecé a hacer mi proyecto de grado, donde empecé a trabajar todo el tema de las manualidades, de ahí fue que nació la idea de sacar la línea de producción para apliques para ropa interior, exterior y para las pijamas, el tema inclusión siempre lo he trabajado porque es desde mi misma necesidad, tengo una capacidad diferente y la idea es romper todas estas barreras que todavía la sociedad las impone y que si nos articulamos y somos un grupo de personas más grande, si hacemos un colectivo podemos generar un impacto social. Bueno, este seminario nosotros cumplimos un año ahorita en junio, donde hicimos nuestro lanzamiento el año pasado y desde ahí empezamos a montar todo nuestro seminario Moda para el Ser, donde teníamos cuatro conferencias principales, que era todo el tema de responsabilidad social con Colcafé, Model Buestico Pilar Castaño y Singer, Emprendimiento Femenino con Viena Ruiz y Coaching Empresarial con Paola Rueda, que son conferencistas, que trabajan también todo el tema de la inclusión y todo el tema de la mujer y que esos queríamos que se vincularan. Les contamos nuestra propuesta, que supieran lo que estábamos haciendo, generar un impacto y que aparte de esto se han abierto puertas muy grandes. Nuestros patrocinadores muy agradecidas con ello, no es fácil, este es un proceso que venimos trabajando hace un año, donde contamos con unas empresas maravillosas que hicieron parte de todo este proceso. El proceso de inclusión de personas en situación labor de discapacidad en Colcafé, lo hacemos desde el 2008 con la vinculación directa a la compañía de personas con distintas funcionalidades, con diversas funcionalidades. Tenemos personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad visual, física y cognitiva. Y también hacemos un trabajo con la comunidad cercana, en medio de la responsabilidad social de la compañía, con el proyecto Alborada que involucra personas de discapacidad cognitiva del barrio cercano a la compañía. Este proceso lo hacemos de manera sistemática, consecuente, como una manera de contribuir a la erradicación de la pobreza y contribuir al desarrollo del milenio. La moda ha vestido la historia, la moda ha vestido los cambios sociales, la moda ha vestido los distintos momentos. Las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, los hombres se fueron al campo de batalla y las mujeres entraron a la oficina y para entrar a trabajar en los puestos masculinos salió el pantalón. Estoy hablándote de 1936, 37. La mujer siempre ha reflejado esos cambios radicales. Los años locos, por ejemplo, los años del jazz, la pitillera, el corte garzón, los labios rojos. Cuando se empezó a ver la pierna de la mujer, la piel se volvió protagonista, porque todo el siglo XIX había sido una moda oscura, la era victoriana. En fin, la moda siempre ha vestido a los personajes. Si cerramos los ojos y vemos en nuestro chip a una María Antonieta, entonces inmediatamente pensamos en una gran falda llena de volantes, arandelas, un peluquín, un sombrerito muy maquillada. En fin, pensemos en Gloria, Gloria Valencia, adelante con la moda, un florero, una rosa, un collar de perlas, una bata recta, un peinado impresionante. Todos los personajes nos recuerdan cómo estaban vestidos, su indumentaria, su vestimenta, su hábito. Eso es muy bello porque la moda ha generado siempre convulsiones, actitudes, pasiones, reacciones. Pero como bien lo decía Gabriel Chanel, Mademoiselle Chanel, la moda es todo. En este momento estoy creando una empresa que se llama Lefresia y su propósito principal es impulsar la confección nacional con las familias más vulnerables de la ciudad de Medellín y sus municipios aledaños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!